Aunque tú no estés, Córdoba seguirá siendo tuya, ¿entendiste? Hoy he vuelto solo y que distinta la ciudad sin ti Anduve en los lugares que de tu mano caminando conocí Y me quedé tan solo con los recuerdos de aquel tiempo tan feliz Aún están escritas las iniciales de aquel árbol del amor Aquellas que escribimos enamorados una tarde tú y yo Jugamos en la plaza como dos niños que querían solo amor Y no es lo mismo Córdoba sin ti Veo en sus calles la tristeza que hay en mí Y no encontrarte me parece una traición A mi ternura y a mi pobre corazón Y no es lo mismo Córdoba sin ti Siento el invierno penetrándome en la piel Y tu figura se dibuja en el portal Donde una tarde prometimos no olvidar Y tú no estás, no volverás Aún están escritas las iniciales de aquel árbol del amor Aquellas que escribimos enamorados de aquel árbol del amor Aquellas que escribimos enamorados una tarde tú y yo Jugamos en la plaza como dos niños que querían solo amor Y no es lo mismo Córdoba sin ti Veo en sus calles la tristeza que hay en mí Y no encontrarte me parece una traición A mi ternura y a mi pobre corazón Y no es lo mismo Córdoba sin ti Siento el invierno penetrándome en la piel Y tu figura se dibuja en el portal Donde una tarde prometimos no olvidar Y tú no estás, no volverás Música 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 Música